Hola que tal amigos como están en este día pues les traigo este nuevo video está súper bonito amigos quería contarles de que pues no sé no les había comentado de que mi mujer entraba a estudiar los sábados y pues al fin se llegó el día de que me tocó quedarme solo con mi hija entonces pues hoy va a ser un gran vídeo espero lo disfruten les guste y pues vamos a ver qué tal nos va en un día solos con nuestra hija vamos a darle con todo a tratar de que ella se sienta bien a pesar de que pues ella se va a sentir rara porque va a tener lejos a su mamá entonces vamos a hacerla sentir lo mejor posible y vamos a darle con todo a ver cómo nos va bueno amigos como les decía pues si la mamá tiene que estudiar los sábados porque pues tiene que estudiar medio año para terminar únicamente le falta el 11 entonces pues ella le tiene mucho amor al estudio ella quería terminar de estudiar entonces pues yo le di ese gran apoyo para que ella termine porque realmente yo quiero que ella termine de estudiar que ayudarle a cumplir sus sueños que haga sus cursos sus carreras lo que ella quiera hacer entonces pues por eso mismo yo le di el apoyo yo voy a cuidar a la niña entonces pues vamos a darle con toda empecemos con este lindo vídeo espero les guste y por favor mucho apoyo les voy a brindar muchos vídeos vamos a ver qué tal es estar solos con nuestra hija y vamos a darle con toda bueno amigos aquí está mi princesa primero que todo pues voy a darle un bañito por para que se sienta mejor para que esté soltica el cuerpo entonces pues vamos a darle primero un baño bueno amigos aquí ya le aliste la ropita para la niña lo que le voy a poner su saquito su pantalón sus zapatos la peineta para para ahorita hacerle un peinadito pues no sé mucho pero le hacemos algo sencillito mientras llega la mamá pues ahora vamos a proceder para darle un delicioso baño bueno amigos acá está mi princesa pegándose su rico baño pues como lo pueden ver yo le lleno es una tina que es un poco más grande y ya para que ella se sienta con con más agua entonces pues como lo pueden ver ahí está la princesa bañando bueno amigos como lo pueden ver a ella le gusta mucho cuando es la hora del baño le encanta mucho bañarse pero pues como lo pueden ver a veces hace mucho reguero de agua entonces pero pues desde que ella esté feliz pues es una felicidad para mí como lo pueden ver ahorita pues se va a empezar a notar de que le está haciendo falta la mamá y eso pues me da muy duro a mí pero es algo que ella tiene que cumplir que salió de su colegio entonces tenemos que darle mucho apoyo no amigos ahí está ella creo que se le hundió la muñeca ¿dónde está tu muñeca amor? ¿tu muñeca? ¿la muñeca? ¿dónde está la muñeca? ¿dónde está la muñeca? ella para nada dejas muñeca toda hora la carga cuando se va a bañar tiene esa muñeca pequeña y otra que es que tiene el cabello rojo pues quiere más la que tiene el cabello rojo pero la dejó donde la otra abuela en la otra casa entonces pues cuando no está la otra muñeca para todo lado carga la que tiene ahí bueno amigos ya después de un baño ya venimos a ponerle su ropita aplicarle su cremita y pues como lo pueden ver está juiciosa porque pues le colocamos sus muñecos entonces a ella le gustan mucho sus muñecos entonces vamos a colocarle su ropita bueno amigos así ha quedado la princesa ahora vamos a darle una peinadita bien bonita entonces pues vamos a darle una linda peinada bueno amigos acá vamos a desenredarle su cabellito para que nos quede más fácil pues yo no soy muy práctico en esto pero pues así solo se aprende entonces pues vamos a hacerle dos bonitas que es lo que yo sé hacer bueno amigos así me ha quedado la primer polita bueno amigos así me ha quedado la primer polita entonces como la vean ustedes ahora vamos a hacerle la otra bueno amigos acá les estoy haciendo la segunda colita y realmente es muy bonito ser papá y compartir con los hijos porque pues me enseñan a uno muchas cosas a aprender a pesar de que son muy pequeños pero pues uno aprende muchas cosas y valorar realmente pues lo que tienen que hacer las mamás de cada niño entonces es súper difícil pero es súper bonito bueno amigos así nos ha quedado el peinado de mi hija pues como lo pueden ver no es muy difícil pero se ve súper hermosa y entonces pues ahora vamos a procederle a darle frutica voy a darle algo de comer para que pues no le de hambre y quiera que mamá le de pecho bueno amigos aquí como lo pueden ver ya le piqué su frutica pues a ella le gustan mucho las fresas y las uvas pero pues ella siempre juega así con la fruta y después de que ya juega y si le dan ganas de comer entonces pues así como lo pueden ver ya ahorita solo es que ella coma y que juegue un ratico para ver si de pronto le da sueñito y no empieza a llamar a su mamá amigos ahí como lo pueden ver ella está comiendo pero pues me he dado cuenta desde esta mañana que le hace mucha falta a su mamá porque pues por el estado de ánimo se da cuenta de que realmente a ella le hace falta algo y pues obviamente su mamá entonces pues vamos a tratar de hacer lo posible porque ella esté muy bien porque coma porque pueda jugar tranquila y pues realmente hasta el momento esto no es difícil compartir todo un día con una hija no es difícil es realmente algo muy hermoso entonces pues los invito a que compartan mucho con sus hijos los valores los disfruten porque pues en esta vida uno está y pues no se sabe de aquí a mañana que pase entonces compartan, disfruten, aprovechen a sus hijos y pues créanme que es algo súper hermoso apenas vamos comenzando con el día y pues realmente vamos súper bien como se pueden dar cuenta ella no ha llorado está súper bien entonces vamos a continuar con el video no quieres más fruta? no? no quieres más? no amigos aquí ya como se dan cuenta ella ya comió la cantidad que ella quería y pues ya no quiere más ya quiere que la bajemos del comedor entonces pues vamos a bajarla del comedor y a salir a jugarle un rato bueno amigos aquí ya salimos a jugar un ratito ella ya está con su pelotica a jugar entonces pues hasta el momento todo va súper bien todo muy bien entonces pues si le ha hecho falta a su mamá pero hasta el momento todo va súper bien ahí la está nombrando pero pues con el juego le está pasando bueno amigos acá ya les saqué su modotico vamos a ir un rato a la cancha y al parque a jugar entonces pues vamos a irnos con ella y a disfrutar mucho para que se den cuenta de que pues realmente la responsabilidad de ser padre no es una responsabilidad súper grande es algo no es algo difícil es algo súper hermoso entonces pues disfruten por favor el video y para que se den cuenta de que pues los hijos valen realmente no hay precio realmente lo que valgan ni nada porque pues son súper hermosos entonces por favor disfruten el video y se den cuenta de que realmente los hijos son los más bellosos Bueno amigos y pues por acá les presento a mi sobrino que es el que nos estará grabando, entonces pues él es el que nos estará grabando en este día para que ustedes puedan disfrutar este video, entonces vamos con toda y vamos a llevar a nuestra princesa al parque. Bueno amigos, aquí vamos pasando por el lado de la chivita de Salomín, que es súper bonita, a quien le gusta mucho su chiva, entonces pues ahora vamos hacia el parque. Bueno amigos, acá ya hemos llegado al parque, como lo pueden ver, está súper feliz, porque a ella le gusta mucho el parque, entonces vamos a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 pero pues lo mismo ya casi aprende amigos ya casi y y y y No confiamos, aceleramos Vamos de azote, no importa, nos paramos Ya los trafico, nunca les paramos Sabana de piquete, se ve que aquí estamos Los más piquetes me hallo, representamos Fulal, garete, arraquetilla, aquí lo hacemos Fulal, garete, arraquetilla, aquí lo hacemos Bueno amigos, por cuestiones del clima, ya se va a empezar a llovinar Entonces pues ya tenemos que regresar nuevamente a la casa Pues hasta el momento Pues nunca me había quedado solo con mi hija Entonces pues Por favor espero disfruten mucho el video Si de pronto hay muchas personas que Que quieran recapacitar con este video Pues espero y lo hagan Porque muchas personas a veces dejan de compartir con sus hijos Por hacer cosas que ni valen la pena Entonces pues por favor Compartan con sus hijos Que es algo súper bonito Y pues Que más bello que Que mi princesa Entonces Disfrutaste mucho, cierto Creo que tiene como sueño, no sé Vamos a esperar un ratito Le damos De comer A ver si de pronto Se ha puesto a dormir Bueno amigos Acá ya estamos en la casa Ella como lo pueden ver Ya encontró su coche Y pues ahorita ya Juega otro ratico Mientras es hora de De almorzar Entonces pues De rabia Ya Listo Como pueden ver Le da rabia cuando nada le sale bien Entonces pues hasta aquí Damos este pedacito de video Y ya continuaremos Bueno amigos Se puso brava Porque No le abría la puerta A ella le gusta mucho salir con Con su coche Y ir hasta la puerta Y regresar Entonces pues Como la pueden ver Ella le gusta Y esta vez se contó Pero es algo muy lindo Verlos a ellos Que Muchas veces por Por falta de amor Por falta de cariño Ellos Lloran mucho Se estresan Y por eso mismo Pues Como lo pueden ver Ellos necesitan De mucho amor Como de Tanto de su madre Como de su padre También Entonces pues Por favor Disfruten a sus hijos Y aprovechen Ya que Los tienen Hay muchas personas Que Desafortunadamente Por Causas del destino No pueden tener hijos Y añoran tener Sus hijos Entonces pues Por favor Ustedes ya que los Tienen Disfruten Los aprovechen Y pues Disfruten mucho De De todo lo que Sus hijos Les pueden brindar Que es mucho amor Entonces pues Por favor Los invito Aquí Aprovechen Mucho De sus hijos Bueno amigos Como lo pueden ver A ella le gusta Mucho Jugar Con Su coche Y pues Por eso se lo compré Porque un día Estábamos en Una rebaja De Zipaquirá Y pues Allá habían Diferentes coches Y Ella Escobió ese Para Para que Pues yo se lo Comprara Le gusta mucho Pues ahí la tienen Con su Con su Coche Bueno amigos Como lo pueden ver Aquí ha llegado A ver a Su chivita Estamos a la espera Porque pues Cuando la compramos El señor Nos dijo que Estaba cargadita Que iba a tener Chivitos Bueno amigos Aquí como lo pueden ver Está súper contenta Ella disfruta Mucho De la naturaleza Lástima Que pues Muchas veces La gente Se va a tener Huerca Pero pues Así es La gente Vendía Entonces Vamos A seguir Con el video Disfrutando De lo que Realmente Estamos Amigos Nos acabamos De encontrar Un interval De cuatro hojas Está súper bonito No sé Si de pronto O sea Y si es la mata Miren Aquí está el otro Aquí está el otro 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 No amigos Ahí está Una de las Mascotas De Salome Ella contenta Detrás De su perrito Contenta Detrás De su mascota Allá va Codiendo Amigos Ahí está Ella Contenta Con su perro Como se pueden Dar cuenta Está súper Contenta Con su mascota Bueno amigos Ahora les voy a mostrar Esta es Una de las Matas De la fruta Que le gusta Que son Pryjoas Amigos Como lo pueden ver A ella le gustan Mucho Sus Pryjoas No se pueden Dar cuenta Bueno amigos Si es increíble Hasta el momento Todo va súper Bien Realmente Creí que en algún Momento me iba a llorar Pero no Todo va súper Súper Bien Pues Espero que Así conforme Me está yendo Bien con mi A les guste A ustedes Los invito A que A que Los padres Tengan Un día Solos Con su hija Es súper Bueno Súper Bonito Entonces pues Espero lo disfruten Mucho Gracias por el Apoyo Bueno amigos Ya luego Ya salió Un rato A jugar Entonces empezó Como a Llovinar Un poco Entonces pues Decimos Entrar Nuevamente A la casa Mientras Mejora un poco El clima Y ya Ella está aquí Mirando sus Muñecos Que es lo que le gusta Ahí está ella Mirando Sus muñecos Bueno amigos Son las Doce Y media De la tarde Y pues Como pueden ver Mi hija Sigue Súper Bien Pues Ha intentado Extrañar A su mamá Pues obviamente La extraña Pero No ha llorado Está súper Bien Estoy esperando Ya le estoy Haciendo El almacito Pues A ella le gusta Mucho el pescado Le estamos fritando Una mojarra Para que se la coma Entonces pues Vamos a esperar Que esté el pez Y mientras tanto Le vamos a dar Un pedacito de queso A ver si De pronto Quiere Amor Toma queso Gorda Salome Toma queso Queso Mira Mira queso Ñam 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 A ella siempre Le ha gustado Mucho el queso Le gusta El pescado Le gusta Comer Fruta Pues Últimamente Ya no come Carne Ni pollo Porque pues Una vez Comió Pollo A la bróste Y Lastimasamente Se me intoxicó Y pues Desde esa vez Le cogió miedo Y ella ya no recibe Ni pollo Ni Entonces Pues ahora Recibe solo Pescado Quesito Fruta Así Pues como se pueden Dar cuenta Ella es Super juiciosa Y en realidad Espero les estén Gustando mucho Este video Síganlo mirando Y pues Disfruten mucho Bueno amigos Acá mientras Estaba yo Terminando el almuerzo Ella Sacó sus juguetes Le saqué sus juguetes Y pues a jugar Pero el perro Se le lleva Los peluches Y ella corre Detrás A salvar Sus peluches Bueno amigos Es la una De la tarde Y pues Como se pueden Dar cuenta Hasta el momento Todo va Super bien No ha llorado Ha estado Super bien Ya estoy Terminando De hacerle El almuerzo Para que Ella coma Y pues Si Dios quiere La demora Es que coma Y ella ya Se siente cansada De tanto jugar Y le da sueñito Entonces pues Como ustedes La pueden ver Acá está Salome Salome Manda un besito Un besito Manda un besito Manda un besito Manda un besito Bien Como se pueden Dar cuenta Ella también Los quiere Mucho Así que Apóyenla Apóyenme Y pues Luchemos Por una familia Grande Grande Bueno amigos Y acá Como se pueden Dar cuenta Ya Está preparada La comida De salome A ella Le gusta Mucho El pescado Ella le dice El pez Entonces pues Como se pueden Dar cuenta Ya se saborea A ella Le encanta Mucho El pescado Entonces pues Obviamente No puedo dejarla Que coma sola Porque Pues como Trae espinas Entonces Miren Como se pueden Dar cuenta A ella Le gusta Mucho Entonces Voy a Paladearla Y continuamos Con el video Bueno amigos Acá ya Le vamos A dar El pescadito A la niña Ya como Estaba Juiciosa Come bien A ella Le gusta Mucho El pescado Por eso Le preparamos Pues desde Que le cogió Vasco Al pollo Y a la carne Por lo que Pues como Les contabas El tóxico Entonces Ahora le damos Solo pescadito Y Pues obviamente Es una vitamina Súper buena Más pez Bueno amigos Como se pueden Dar cuenta Aquí ya le aparté Su pez En un lado Y el queso Entonces Vamos a Paladearla Ya está tomando Casiocita Y pues Vamos a Tratar de que Es perllena Para que Asimismo Ella Pueda Salir a jugar Otro ratico Y de entrar A acostarse A dormir Bueno amigos Primo a jugar Mientras Le sirvo El almuerzo Al primo Entonces pues Ahí Ya se va a ir A jugar Vamos a jugar Para mí Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Bueno amigos y como lo pueden ver ya luego de de comer y salir a jugar nuevamente ya pues nuevamente volví a entrar a descansar como lo pueden ver tenía cansados sus piecitos ya los zapatos el cansancio de caminar afuera entonces pues como lo pueden ver ahí está ya tiene cara de mucho cansancio de sueño y apenas se duerma les estaré mostrando de que realmente no es difícil tener a una hija todo el día es súper fácil depende al trato que se le brinde en este caso pues la hemos tratado súper bien le hemos dado bien de comer pues como se pueden dar cuenta ya está que cae el sueño Bueno amigos como les dije aquí ya quedó dormida nuestra princesa como se pueden dar cuenta es súper fácil créanme que pues obviamente para una madre es difícil porque este proceso es todos los días es súper difícil pero pues para uno que pues hasta ahora es el primer día haciéndolo con mucho amor es súper fácil y pues como se pueden dar cuenta aquí ya está mi terremotico descansando bueno amigos acá se acaba de despertar la gorda ya se dio su buena siesta son las 3 en punto y se despertó para jugar pero pues al parecer se está dando cuenta y que no está su mamá ahí la está buscando pero pues bueno ahí está estamos esperando la mamá sale a las 4 y media entonces pues estamos a la espera de que salga para ir en el pichirilín a recogerla bueno amigos y aquí ya decidí ir a ver nuevamente su chiva su ovejita y pues está comiéndose una rica ciguela no la pueden ver pues muchas veces se levanta como de mal humor pero al parecer hoy no está como como bien entonces pues créanme que estoy súper feliz porque lo estoy logrando estoy logrando que ya esté bien y que pues para hacer mi primer vez no me fue tan mal entonces pues los invito a que comenten y me digan que qué dudas tienen qué les gustaría preguntar entonces los invito para que me comenten bueno amigos aquí ya hemos llegado a donde está la ovejita a ella le gustan mucho los animales y está súper feliz de verla le dice que chito es que no, 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 no como de malcómo así ya no, gorda y va bueno, se escuchó por allá cantar un gallo pero pues aquí está, está súper feliz es el todo el baño de esta mañana comer bien eso es lo que necesita un niño para que pues, esté bien todo el día comer bien, dormir bien pues como se pueden dar cuenta no se levantan mamones se levantan super bien ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I'm so beautiful. Bueno, amigos, como lo pueden ver, ha llegado el momento de ir a recoger a la mamá. Me acaba de llamar de que ya ha salido del colegio. Entonces vamos a ir con Salomé a recoger a la mamá. ¡Saluda, mi amor! Vamos a ir a recoger a la mamá a ver qué cara hace. ¿Cuál será su impresión? Bueno, amigos, ahí va Salomé, contenta, porque pues va a ir a ver a su mamá. ¡Vamos por la mamá! ¡Vamos por la mamá! Vamos a ir a recoger a la mamá. ¡Dios mío, la mamá! Bueno, amigos, como pueden ver, ahí viene la caravana. Aquí está la vía del Perú Carmen. Súper bonita. Y Salomé está súper entretenida con los camiones. ¡Vamos por la mamá! Bueno, amigos, y finalmente esta es la reacción de Salomé, pues obviamente buscar la teta. Aquí está mi esposita divina. Bueno, amigos, y hasta aquí ha llegado este video. Si les gustó, pues por favor apoyen. Y para que se den cuenta de que realmente ser papá no es difícil. Y pues apoyennos mucho. Bueno, amigos, y hasta aquí ha llegado este lindo video. Pues espero lo hayan disfrutado mucho, hayan disfrutado mucho de todo lo que se vivió en este día. Entonces, por favor, si les gustó, apoyen, comenten. Yo les estaré respondiendo para estar pendiente de ustedes. Por favor, comenten, den like y activen la campanita. Muchas gracias a todos por este apoyo.